La cumbia Al áfrica Llegó El negrito tamborilero de las tierras africanas Toma fuerte su tambor que returba en las cabañas Pa' que todas las negritas vayan a bailar la cumbia Al ritmo de su tambor como gotitas de lluvia Tamborileando, tamborileando toda la noche hasta amanecer Y los negritos siguen bailando hasta que empiezan a flarecer Oye mi tapo, oye mi tapo Y despues se van retirando, de gusto hasta van cantando Por en medio de la jungla unos hasta van silbando Pa' que todas las negritas vayan a bailar la cumbia Al ritmo de su tambor como gotitas de lluvia Tamborileando, tamborileando toda la noche hasta amanecer Y los negritos siguen bailando hasta que empiezan a flarecer Así Esta cumbia se va, se va, se va Y se va